www.achiras.net.es, el portal de Girón. Dentro de la política desarrollada por la Prefectura de la Azuay para apoyar al sector agroproductivo de la provincia, una de las líneas estratégicas que tiene establecida la empresa AgroAzuay es precisamente la comercialización. La comercialización entendida como la posibilidad de que el pequeño agricultor pueda, en forma directa, vender, comercializar sus productos directamente al consumidor. En ese marco la empresa AgroAzuay tiene establecida como parte del proyecto de red de ferias agroparroquiales con el objetivo de poder incentivar y promover la comercialización en cada una de las juntas parroquiales que hacen de la provincia. En esa situación entonces y cumpliendo los objetivos que tenemos planteados en ese proyecto, el día de hoy es para nosotros de mucha satisfacción el poder estar entregando 20 carpas al gobierno parroquial de la Asunción, Cantón Girón, con la posibilidad entonces de poder a través de la Junta Parroquial establecer una feria de agroproductores que va a permitir que los pequeños agroproductores de aquí de la parroquia de la Asunción puedan comercializar dignamente sus productos y de esa manera poder mejorar sus ingresos económicos. Gracias por ver el video.